¡Más Crohn! ¡Más Crohn! ¡Más Crohn! Primero Nocón del partido y primer Scrum, el Scrum del Colegio Grace. Sale el juego para el equipo del Grace. Bueno, los tackles de Newland quería recuperar, no alcanzó. Forward del Grace avanzando, casi pone un tackle alto el equipo del Newland, pero reguló. Sucio el rack. Hace el lado corto de la cancha, el equipo del Grace tiene una oportunidad. ¡Ay! Faltó el offload, ahí se extrañó el offload. Bien la lucha ahí por el rack. Juega atrás el equipo del Grace, se va al balón que se cae a piso, se complica, sube la presión del Newland. Lleva ahora un forward para que la lleve hacia adelante, de eso se trata. Bueno, el trabajo del piso, casi la roba el Newland, sí. No llega nadie. Le falta ritmo al Colegio Grace, si quiere ganar este partido. Y hay un balón pescado aquí, ¿no? No, no lo hay todavía. Está llegando muy bien el Newland a la situación del breakdown, pero le falta todavía controlar el balón para forzar ese penal de que no libera. Bueno, la pasada del rack. Alonso que queda libre. Juego para el Grace. Y es un penal para el Newland. Parece que finalmente lo consiguió y logró robar esa pelota. Ya jugó. Transmite y comete no con... Sin presión, sin nada. Scramp para el equipo del Grace. ¡Vamos! Bueno, la presión por parte del Newland. Balón que queda libre. La recuperó Newland. Calla piso. Entrega por el lado corto. No había nadie. Offload complicado que no llega a destino. Y después no con... Ahí no con y no con, dice el árbitro. Va a ser scrum primero para el equipo Newland. Se va a repetir el scrum. Es scrum complicado. Y finalmente sale para el colegio Newland. Entrega. Cuadra. Bueno, endereza la carrera. Bueno el corte. Muy bueno. Ingresa el negativo por la espalda del portador. Que era hacer un pick and go. Pero había mucha defensa ahí. Si bien estaban parados. Eran bastantes jugadores. Y ahora sale el balón. Alcanza a ingresar al in-goal. Y es stripe para el colegio Newland. Que no había tenido posesión. Pero claramente era el que estaba haciendo daño. Y controlando el contacto. Marcador que va 5-0 a favor del equipo verde. Nuevamente saludamos aquí a los auspiciadores del torneo. Al organizador Pro Rugby Chile. Y auspiciadores como Hawk Cock, Rugby Chile y Faro Deportivo. Y su humilde servidor de los videos, Matt Kronick. Aquí presente. Y esa patada me dio la impresión que fue correcta. Marcador debería ir 7-0 a favor del equipo Newland. Recordamos que Matt Kronick nos hace responsable por los comentarios envididos en este canal. Por terceros. Esperamos el balón. Va a patear el colegio Grace. Se viene el kick. El largo. Juega el colegio Newland desde donde recibe. Zafa del primer tackle. Quiebre limpísimo. No hay segunda ni tercera línea defensiva. Y es un try claro para el equipo del Newland. Buena carrera. 80 metros se corrió el jugador. Para marcar este try. Y el marcador ya va 12-0. Y una patada al frente de la H para el equipo del Newland. Y ahora es 14-0 el marcador a favor del equipo verde. Lamentable error ahí de la Amazing. O sea, el colegio Grace. Que no tenía segunda o tercera línea defensiva. No había fullback. No había nuevo arriendo. Y el primer corte es un try. Una patada cortita para el equipo del Amazing. Del Grace. Me da por decir la Amazing Grace. No estamos seguros si debe ser el colegio en cuestión. Newland jugando. Buscando un pase por el interno. Comete no con. Está jugando con ventaja el equipo azul o blanco. Como le quieran decir. El ref le dice blanco. Nosotros también le damos el blanco. Está jugando con ventaja. Gana metros. Cae en el rack. Juega desde el rack. Transmite. Bueno, el corte del 3. Buscaba romper. Quiere robar el equipo del Newland. Complica mucho al Grace. A la hora del rack y del breakdown. Es un balón para el equipo blanco. Quería robar nuevamente el Newland. Cuando alcanza. Está llegando justo la presión. O sea, la defensa. El ataque, mejor dicho. Del Grace. Y ahora no alcanzó a llegar. Ya se veía venir esto. Y el Newland que recupera balón. Sigue jugando. Y se quiere. Corte nuevamente muy limpio. Y otra vez. No hay tercera o segunda línea defensiva. Y al primer corte limpio. Extrae abajo de la H. ¿Dónde está fullback? ¿Dónde está fullback? ¿Dónde está fullback? ¿Dónde está fullback? ¿Qué chica no está publiciado? Saludo para los fans. ¡Dónde está fullback. ¡Oh! ¡Doble palo! ¡Palito palo! ¿Qué tal que no soy el único? 12 a 0. Ya hemos visto dos palos en solo tres partidos. modícnicamente fueron 3 Grace que patea Newland que la toma casi en swing goal y va a empezar a jugar allá en el sub-22 mira para adentro buscando apoyo hay tackle y llega el apoyo el Newland que se ha mostrado muy sólido en este partido le dio una buena disputa al Colegio Unido de Águila y ahora está arrasando contra el equipo del Grace nuevamente rompe dos tackles quería romper el tercero tenés que entregarla viejo habían dos más juego para el equipo del Newland y ahora van hacia el otro lado bueno ay ese no con nefasto, terrible era buena la idea del Newland había cuadrado bien y había dado un pase por la espalda y la carrera también era muy buena faltó solamente empalmar bien la pelota y habría habido otro try para el equipo del Newland se viene scrum para el equipo del Grace transmite balón el equipo del Colegio Grace hay un quiebre no saca a float y va a jugar desde el rack nuevamente hay un retorno bien cuadrado falta un poco de verticalidad el equipo del Grace transmite bien hacia los costados pero son pocos los jugadores que llevan el balón hacia adelante y buscan quebrar el cuadrado nuevamente es un balón que nos alcanza a pescar bueno el tackle juego para Grace transmite a la punta ahora si se puede venir una buena carrera es un duelo alcanza a llegar alcanza a llegar el jugador del Newland pero ya era demasiado tarde y es try para el equipo del Grace el del honor el de la gloria marcador que va 12 a 5 y con esto ya Grace y se pone nuevamente la carrera la corrección 17 a 5 va el marcador ahora y es una patada que no pasa el marcador se mantiene entonces 17 a 5 y se levantó una brisa fresca en este caluroso día de sábado botea del colegio Newland percepción complicada para el colegio Grace zapa del primer tackle quiere jugar por la línea es line out para el equipo del Newland al jugador del Grace que lo sacan de la cancha parece que lo sacan de la cancha en la canaleta de plástico que está alrededor de la cancha que se para en la pista atlética se dobló el pie al jugador del Grace y bueno el line out para el equipo del Newland bueno la presión del Grace pero ya transmitieron a los tres cuartos donde la presión no es tan fuerte y ahí se complica solo el Newland y comete no con y con esto se acaba el partido marcador final 17 a 5 a favor del equipo del Newland se prepara Tabancura para el siguiente partido parece que es Tabancura contra Nido de Águila ahí se saluda a los jugadores como es tradición ya se finaliza este encuentro